¡Corre Bartichotto! ¡Flavenita Mendoza! ¡Centro Bartichotto! ¡Saca un hombre! ¡Va a tirar pide! ¡Va a compartir! ¿Quién es Chile? ¡Los goles del campeón por Vladiviro Mimisa y Carlos Caselli! Un documento histórico que hace a la venta en todas las discarías del país. Hospital San Eligius. La senda de los caprichos, el dolor y los conflictos humanos. Una nueva aventura se vive en Hospital San Eligius. Este martes en Megavision. Hospital San Eligius. El lubricante que da vida al motor de su automóvil. Elix, de Shell. A esto de las 9 y 5. El programa de mayor influencia de la televisión chilena. Todos los domingos en la noche. A esto de las 9 y 5. Encuéntrese con la conversación que forma opinión pública. Invitada de esta semana. La destacada actriz de teatro y televisión, Ana González. A esto de las 9 y 5. Todos los domingos en Megavision. Megavision y la selección se preparan para la Copa América Chile 91. Este miércoles a las 20.30 horas. Ecuador vs. Chile. En directo desde Guayaquil, Ecuador. Recuerde, este miércoles a las 20.30 horas. Ecuador vs. Chile. En partido preparatorio. Véalo en Megavision. El canal de la Copa América Chile 91. Ahora todos los domingo a las 19.30 horas. En Megavision. Suerte en domingo con loto y bingo. Millones en premios con la conducción de Carlos Bencini y Moncho Silva. No lo olvide. Suerte en domingo con loto y bingo por las pantallas de Megavision. A partir de este lunes, tres nuevas teleseries en las pantallas de Megavision. Rueda de fuego. Cuando llega el amor. Y amándose. No lo olvide. A partir de este lunes, nuevas teleseries para usted en Megavision. Testigo involuntario. Se le acusa de conspiración de asesinato. Era un frío terrorista y debía ser juzgado. No disculpan los asesinatos que usted cometió. Señoría, esto es demasiado. Fueron víctimas de la guerra. Usted es el enemigo, pero no en la corte. Su defensor. ¿Quién más lo odiaba? Estoy aquí contra mi voluntad. ¡Me secuestraron! ¡Me secuestraron! Un drama actual sobre humanidad y justicia. Testigo involuntario. Este domingo en Megavision. Cerveza Espudo presentó Sábado de Acción. A partir de este lunes a las 19.10 horas, en Megavision, Janet Rodríguez, Arnando André y Lupita Ferrer en Amándote. ¿Pero qué voy a hacer contigo? Y cuando se cansó de ella, se buscó a una jovencita. Él es aventura y secreto. Ella es belleza y alegría. ¿Qué sorpresota te vas a llevar? La duda y el engaño. La lucha por conquistar el amor de su vida. ¡Algale aquí! ¡Si lo quiere, dale! ¡Rómpela! Tú sabes bien que Martín no se enamora de una, sino de todas. Amándote. No lo olvide a partir de este lunes a las 19.10 horas, en Megavision. Yo fui aquel loco aventurero y ahora soy... Desde este lunes a las 18.15 horas, en Megavision, Lucero y Omar Fierro, en otra entretenida teleserie juvenil, Cuando llega el amor. ¡Porque tú lo provocaste! ¿Y si Isabel le cuenta todo a Rafael? Perdóname, yo te juro que yo no tuve la culpa de eso. En medio de calumnias y la oposición de los padres, dos bocas por besarse tienen prisa. No voy a estar tranquila hasta que estés muerto. Su prima es capaz de todo. Me estoy enamorando. Me tiene lástima. Tan solo su mirada la seduce. Cuando llega el amor, véala a partir de este lunes a las 18.15 horas, en Megavision. Megavision presenta... ...crónica de Copa América. Es la Copa América 1989 disputada en Brasil. Estadio Sierra Dorada de Goiania. Se enfrentan Uruguay y Ecuador. Estamos asistiendo a una verdadera hazaña del fútbol ecuatoriano. Que obtiene en este evento su segundo triunfo en la historia sobre Uruguay. En el minuto 43, segundo tiempo, rastando dos para que finalizara el compromiso, anotó Hermen Benítez, derrotando al arquero Seoli. Fue una de las mejores presentaciones de la selección ecuatoriana de fútbol. Dusan Draskovic, su director técnico de entonces, será el único de los directores técnicos que estará en nuestro país para la próxima Copa América. Uruguay cae entonces ante Ecuador por 1 a 0. Esta es la buena jugada de medio campo de la selección ecuatoriana que va a liquidar Hermen Benítez en el minuto 43 del segundo periodo. Seoli se juega sin opción. Uno para Ecuador, cero para Uruguay. Megavisión presentó Crónicas de Copa América. Megavisión informa que a partir de este instante está autorizada a emitir programas para mayores de 18 años. Gracias por ver el video. Número por favor. Gracias por ver el video.